He de comentar que yo soy como las estaciones del año. Yo voy y vengo, voy y vengo. Mucho tiempo sin vernos en otro video tutorial aquí en Minecraft, no me digan. El buen día de hoy, después de mucho tiempo, traemos una figura que me habían pedido bastante y que yo quería subir, pero como siempre, se me ocurren hacer cambios de computadora. La computadora sale mala, luego la tienes que ir a cambiar, luego la mandas a mantención y detrás papelean un montón. Incluso ahora tengo problemas con la tarjeta de audio, por ende, si se me escucha más bajo, pido disculpas de antemano. Pero no es ningún escrime ni nada, no voy a poner ruidos fuertes, ¿bien? Vamos a hacer a Zamasu de Dragon Ball Super, ¿bien? Así que vamos a comenzar con esta hermosa figura de una muy buena vez. Vamos a comenzar con una base de 6 cubos, ¿bien? Dejen que me acerque. 6 cubos. Luego nos vamos a ir acá a uno de los lados y vamos a poner un cubo y acá también vamos a poner un cubo en puntillas, ¿bien? Nuevamente hacia el lado subiendo vamos a hacer un 2. Y nuevamente aquí hacia el lado vamos a hacer 4 cubos, que sería 1, 2, 3 y 4. Ahora nuevamente en puntillas pero hacia adentro vamos a hacer 1, 2 y 3 cubos. Y ahora hacia este otro lado vamos a subir 2, luego vamos a subir un cubo, luego nuevamente 2 y hacemos un cubo. Bien, así que subimos 4, luego 3, 2, 1, 2 y 1. Ahora encima de este cubo que quedó acá vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 cubos. Bien, y encima de estos 2 vamos a poner 1 y 2 hacia el lado. Aquí en puntillas ponemos 1 y encima de este cubito vamos a hacer una franja de 6 cubos hacia adentro. Que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cubos. Ahora aquí encima ponemos 1 cubito, dejamos 1 en blanco, ponemos otro. Y en puntillas hacia el lado ponemos 1 cerrando acá, ¿bien? 5, 2, 1, una franja de 6 y pusimos esto acá quedando nada. Pero bueno, seguimos en esta franja de 5 cubos que ahora nos vamos a ir aquí. Vamos a hacer 2 cubos en puntillas hacia el lado y luego hacia arriba. Rompemos, ¿cierto? Vamos a subir 3 cubos. Ahora hacia adentro vamos a hacer 2 y nuevamente hacia adentro vamos a hacer 2. Ahora seguimos, bueno, comenzamos a subir, eh, seguimos subiendo ahora hacia el otro lado, hacia adentro. Vamos a subir 3 cubos en puntillas. ¿Qué sería entonces? 1, 2 y 3. Y luego encima de este tercero vamos a poner 1 y vamos a hacer una franja de 7 cubos para acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cubos. Pegados aquí ponemos 1, 1, 2, ¿cierto? 1 y otro, o sea, 1, 2 hacia el lado. Y vamos a continuar desde este lado haciendo 1, 2 hacia arriba. Luego vamos a hacer un cubo hacia adentro. Y vamos a subir en puntillas nuevamente 3 cubos. Contando el que acabamos de hacer, ¿cierto? Hicimos 1, aquí ponemos otro. Entonces sería 1, 2 y 3, ¿cierto? Con este serían 4, pero bueno, pueden tomar 3 o 4. Hicimos los 2, luego 1 y subimos otros 3 hacia acá. Y ahora encima de este vamos a poner 1 y vamos a hacer 4 cubos incluyendo este, que sería 1, 2, 3 y 4 cubos. Ahora vamos a hacer pegados aquí abajo en esta franja de 4. Hacemos 1 y luego hacemos 1, 2 y 3, ¿bien? 1, 2 y 3. Y aquí abajo nuevamente pegado hacemos 1. Vamos a ir ahora de nuevo a esta zona de 4. Y vamos a hacer 1, 2 y 3 cubos. Ponemos otro aquí al lado pegado. Y ahora continuamos pegados haciendo un 2. Nuevamente un 2. Y aquí vamos a hacer 1 y 2 hacia el lado, ¿bien? Subimos 2, 2 y 2 acostados, por decirlo así. Luego encima de esta misma franja volvemos a hacer 1, 2. Y ahora en puntillas hacia arriba hacemos 1, 2. Ahora ponemos un cubito todo solo, ¿ok? Y nuevamente en puntillas hacemos 1, 2 hacia el lado, ¿bien? Tendríamos algo como esto. Entonces ahora volvemos aquí, ¿cierto? Donde estábamos. Hicimos 1, 1, 2. Nuevamente en puntillas. Ahora hacemos 1, 2 y 3 cubos. Y comenzamos a bajar. Puntillas nuevamente hacemos un 2. Luego nuevamente en puntillas un 2. Y aquí pegados vamos a hacer 1. Y desde este cubo vamos a bajar otros 3 cubos que van solos. Que sería entonces, 1, 2 y 3. ¿Bien? Tenemos ese que está pegado, ¿cierto? Y de vez hicimos otros 3. Ahora que tenemos este tercer cubo, ¿cierto? Vamos a hacer un cuarto. Y desde acá vamos a bajar 4 cubos. Que sería 1, 2, 3. Ups, 3. Y 4 cubos. Aquí en el segundo bloque vamos a agregar 1. Nos vamos a ir en puntillas y vamos a poner otro más. Y luego aquí pegados vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Nuevamente aquí donde está el segundo espacio que es acá. Vamos a hacer otro cubo quedando algo como esto en esta zona. Ahora continuamos, ¿cierto? En lo que es como esta cruz, por decirlo así. En puntillas hacia el lado vamos a hacer un cubito. Y desde acá vamos a bajar 5 espacios. Que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente vamos a seguir bajando. Nos vamos hacia el lado, ¿cierto? Y desde este cubo vamos a bajar 6 espacios. Que sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 dije. Y 6 cubos. ¡Ay no! ¡Que me caigo! Ya. Tenemos la franja de 6 cubos. Y aquí en el tercer cubo. 1, 2 y 3. Vamos a agregar un cubito negro. Seguimos bajando aquí. Que sería... Ponemos 1 en puntillas acá. Vamos a poner 1. Y este que acabamos de poner. Pusimos 1 en puntillas. Puse otro. Y este de acá. Este lo vamos a eliminar y va a quedar así. Queda 1 en puntillas. Espacio en blanco. Y seguimos. Desde este cubo vamos a bajar 4 espacios. Que sería 1, 2, 3 y 4. Y luego hacia el lado en puntillas. Vamos a hacer 3 cubos. Ahora hacia adentro. Hacemos 4 cubos hacia el lado. Que sería 1, 2, 3 y 4. Y aquí en el segundo espacio. Que es el de acá. Vamos a hacer 1 y 2. Nuevamente nos vamos a agregar un cubo. Nos vamos a ir hacia el lado. Y vamos a poner este cubo de acá. Eliminamos estos dos que acabamos de hacer. ¿Cierto? Quedamos cierto 4. Luego aquí en el segundo espacio hicimos 2. Yo hice 2 cubos hacia el lado. Y agregué este tercero. Luego borramos estos dos que quedaría más o menos así. Y desde este cubo vamos a bajar 3 espacios. Que sería 1, 2 y 3. Nuevamente hacia el lado. Hacemos un 2. Y ahora hacia adentro. Bajamos un cubo. Bajamos otro más. Y nuevamente hacia el lado. Pero ahora bajamos 4 cubos. Que sería 1, 2, 3 y 4. Luego aquí pegados agregamos 1. Puntillas. Otro más. Y nuevamente en puntillas hacemos un cubo. Ya luego pegados aquí. Agregamos un cubo pegado. Y desde acá hacemos 6 cubos hacia el lado. Que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cubos. Ya teniendo los 6 vamos a agregar un séptimo cubo. Y desde este séptimo cubo vamos a subir 6 espacios. Que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hicimos pegado uno, bajamos otro más. Y desde aquí hicimos 6 cubos. Y desde acá 6 cubos. Ahora volvemos. Ahora volvemos a esta zona de acá. Y pegados vamos a hacer 1, 2 y 3 cubos hacia el lado. Luego en puntillas hacia arriba. Ahora también yéndonos hacia el lado. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cubos. Ahora bajamos en puntillas haciendo 1. Nuevamente en puntillas pero ahora haciendo 1, 2. Y otra vez en puntillas pero ahora haciendo 1, 2 y 3. Que justo nos calzaría con el otro lado. Ya teniendo lo que es la base de nuestra figura. Como podrán ver su cirueta sexy. Nos vamos a acercar a esta zona de acá. Que corresponde a lo que es la cara. Bien. En esta franja que está acá que son de 7 cubos. Vamos a hacer en puntillas hacia abajo. Ya. Hacemos 1 y nos vamos 4 cubos hacia el lado. Que sería 1, 2, 3 y 4 cubos. Bien. Luego aquí encima en este segundo espacio vamos a hacer 1, 2 y 3. Au. 1, 2 y 3. Y ponemos 1 en la zona del medio. Al igual que aquí pegados vamos a hacer 1, 2 y 3 hacia arriba. Nos queda un cubo así de diferencia así que está muy bien. Volvemos a esta zona de acá. Y acá vamos a irnos en puntillas dejando un cubo. Y luego volvemos a bajar. Y hacemos una franja de 7 cubos hacia el lado. Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cubos. ¿Cierto? Entonces seguimos 4, 3, 2, 1 al medio. Otro aquí. 2, 1, 2 y 7 hacia el lado. Ahora continuamos yéndonos en puntillas por esta zona hacia acá. Y subimos 6 cubos que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cubos. Luego aquí vamos a hacer 1, 2 y 3 pegados. Y ahora en puntillas vamos a bajar 1 y 2. Quedando algo como esto. Y de igual manera en la parte de aquí abajo vamos a agregar a este mismo nivel 1 y 2 cubos. ¿Bien? Entonces ya tendríamos lo que es la base del personaje. Ahora que lo recuerdo nos falta el ojo. Aún no. Retiro lo dicho. Volviendo a esta zona de acá. Donde están estos 3 cubos. Aquí. Vamos a medir. Vamos a poner 1, 2. Dejamos el tercero. Borramos y dejamos este cubo acá. Luego de acá nos vamos en puntillas hacia adentro haciendo un cubo. Y aquí pegados vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Y bajamos haciendo 1 y 2. Ahora sí que sí está hecho. Ya tenemos lo que es el ojo, la cara, la oreja y todo lo que es el resto del cuerpo. Así que vamos a comenzar con el tema del relleno. Tomamos lo que es el blanco y vamos a hacer acá. 1, 2, 3, 4. Luego llenamos con 3. Y ponemos un cubo acá. ¿Bien? Luego acá. En 2 y 1 cubo. Vamos a hacer un 2. Y un cubito pegado por este lado. Y esto de acá. Lo que nos sobra lo llenamos con gris claro. Listo. Este lado está okidoki. Volvemos acá y aquí lo mismo. Vamos a agregar un poco de blanco. Ups. Un poco de blanco en la parte baja del pie. Que es por acá, ¿cierto? Y luego vamos a llenar con gris claro todo lo que es acá el zapato. Incluido aquí. Llegamos acá al tope, ¿cierto? De esta franja. Y ponemos 2 blancos acá. Teniendo algo como esto. Ahora vamos a tomar lo que es el bloque de oro. De igual manera puede ser lana amarilla. O también cemento al gusto de ustedes. En esta zona de acá de 3. Vamos a irnos a la parte baja que es aquí. Y vamos a hacer 1, 2 y 3 cubos. Perdón. Y luego vamos a subir. Vamos a subir en puntillas. 1, 2, 3 cubos. Bien. Luego subimos otro más. Pero aquí hacemos pegados 1, 2. Y dejamos un cubito en puntillas solo. Bien. Entonces hicimos 3. 1, 2, 3, 2 y 1. Ahora por este otro lado vamos a hacer lo mismo. Ponemos 1 de oro acá. Luego en puntillas hacemos otro de oro. Nuevamente en puntillas. Pero ahora hacemos un 2. Y nuevamente en puntillas haciendo un 2. Quedándonos algo como esto. Tomando de nuevo lo que son los grises. En este caso ocupamos el gris oscuro. Vamos a poner aquí 1, 2. 1, 2. Y 1 encima de cada dorado que hay en esta franja. Bien. Quedando así. Y por este otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner 1 de gris acá. Aquí de igual manera. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Seguiendo esto de acá. Bien. Súper importante. Hacemos un 2 al lado. Y finalmente ponemos un cubo gris acá arriba. Retomamos lo que es la figura. ¿Cierto? Así que ahora vamos a tomar ahora concreto azul. Y nos vamos a ir a esta parte de los grises. Bien. Vamos a hacer aquí en esta franja de 1, 2. Y nos da con esto de acá. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Justo nos da con esto de gris. Así que está bien. Luego aquí encima vamos a hacer 1, 2 y 3. Y luego aquí encima hacemos 1 y 2. Bien. Luego aquí en la zona de abajo. Pegados a este dorado. Vamos a bajar 1, 2 y 3. Y ahora tomando lo que es el cian. La lana de cian. Vamos a terminar de poner detalles. ¿Cierto? Que por ejemplo en esta parte de acá. Donde están estos 2 cubos. Vamos a hacer 1, 2. Y aquí abajito 1, 2. Queda justo con ese de azul. Bien. Luego en esta otra zona de acá. Que están los grises. Vamos a hacer 1, 2. Y luego vamos a hacer aquí arriba 1, 2. Y en puntillas hacia el lado 1, 2. Quedando un cubo de diferencia. Bien. Ahora bajamos, bajamos, bajamos. A esta parte de 4 cubos. Aquí en el segundo vamos a subir 1, 2 y 3 cubos. Y luego la segunda franja vamos a subir. Hasta quedar a la altura con un cubo gris. Que es este de acá. Quedamos a la altura con este. Y luego aquí en este segundo cubo de acá. Vamos a bajar 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente pegados. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Bien. Teniendo todo este desorden. Lo que es aquí adentro al menos se pinta con gris claro. Cierto. Vamos a pintarlo inmediatamente. Aguántense mi lentitud. Aquí vamos a agregar otro gris oscuro. En esa zona de acá. Y por lo menos acá. Ya tomando lo que es la lana azul. Vamos a sellar. Haciendo en esta franja. Ponemos 1, 2 de azul encima. Luego ponemos 1 aquí. Y finalmente ponemos 1 acá. 1 azul acá. Y 1, 2 aquí abajo. Ya todo lo que está adentro. Que es esto y esto de acá. Va con lo que es lana azul. Ahora que hemos pintado la parte de abajo. Que estos serían nuestros resultados. Vamos a tomar lo que es lana morada. Y terracota azul. Este igual puede usarse otro tipo de morado. Pero tiene que ser un poco más oscuro que el principal. Que es el que tengo en mi mano ahora. Entonces. Vamos a tomar el terracota azul. En este caso que estoy ocupando yo. Y en esta parte baja de acá. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Y luego vamos a poner acá. 1, 2 y 3. Bien. Vamos a agregar cubos por estas zonas. Que vamos a poner uno acá. Y otro por acá. Y por este otro lado. Vamos a agregar un cubo aquí. Bien. Luego vamos a tomar lo que son los bloques de oro. O el dorado. O el tipo de dorado que ustedes quieran usar. Y desde acá. Desde estos cubitos de 3. Esta pirámide. Vamos a agregar 1. Bien. Luego nos vamos a ir en puntillas. Que sería 1, 2, 3. Y 4 cubos en puntillas. Hacia arriba. Bien. Luego hacemos otro cubo hacia arriba. Pero ahora va pegado. O sea. 1, 2. Y luego aquí. Pegados. Hacemos 1 y 2. Bien. Teniendo algo como este. Ahora continuamos por este otro lado. En esta franja de 4 cubos. En el segundo. Que sería este de acá. Vamos a agregar 1. Luego hacia el lado. Vamos a hacer un 2. Y luego vamos a irnos en puntillas. Hacia acá. Hacia abajo. Y vamos a bajar 4 cubos. Que sería 1, 2, 3 y 4. Bien. Luego en puntillas. Hacia abajo. Agregamos 1. Que va pegado con el azul. Aquí en este segundo cubo. Vamos a agregar otro más. Y aquí al comienzo. Agregamos otro más. Y luego en puntillas. Hacia el lado. Quedando algo como esto. Vamos a hacer 4 cubos. Hacia el lado. Que sería 1, 2, 3 y 4. Luego en puntillas. Agregamos un cubo. Nuevamente en puntillas. Pero ahora haciendo un 2. Quedándonos toda esta zona de acá cerrada. Y teniendo algo más o menos como esto. Ahora en esta última zona que es acá. Vamos a agregar 3 cubos de oro. Que van justo en esta parte de acá. Y aquí vamos a hacer 1 y 2 pegados de cubos de oro. Bien. Bien. Entonces volvemos ahora a esta zona de acá. Que dejamos incompleta. En cuanto aquí. Va lleno con gris oscuro. Gris claro, perdón. Y el gris oscuro va de pequeños detalles. Que van en las puntas. Que son 2 acá. 1 acá. Y en la zona de acá abajo. Volvemos a hacer 1, 2. De igual manera vamos a agregar 1 acá. Y luego se pinta todo esto. Bien. Al igual que ya esto que le dimos. Forma que es su brazo. Se llena con lana morada. Ya una vez tendríamos algo como esto. Como verán este es el brazo que marca las sombras. Y este es parte de su traje. Ahora vamos a continuar en esta zona de acá. Donde vamos a tomar la lana negra. Y desde este cubo de acá vamos a hacer 1. Luego hacemos 1, 2. Y pegados hacemos 1, 2. Bien. Luego donde están estos 2 bloques de oro que acabamos de hacer. Vamos a agregar un gris oscuro. Y pintamos después con lo que es el terracota azul todo hacia abajo. Una franja hacia abajo. Aquí. Y luego llenamos estos 3 cubos de acá. Ya esto de espacio que nos queda extra se llena con gris oscuro. Quedándonos algo como esto. De igual manera vamos a continuar con el gris oscuro. Donde están estos 3 bloques. Vamos a hacer 1, 2. Y luego desde acá vamos a bajar. Bueno. Bajamos cierto. Hicimos un 2 y luego toda la franja hacia abajo. Y ya todo lo que está en esto acá adentro va con gris claro. De igual manera en lo que son las zonas de las puntas del traje. Aquí y acá. Y un poco por acá. Agregamos gris oscuro. Bien. De igual manera aquí adentro también va con gris claro. Ahora vamos a hacer lo que es la zona del cuello. Así que nos vamos a acercar lentamente. Y tomando la terracota vamos a poner un cubo de terracota aquí. Luego en esta zona de acá. Perdón que paso de largo. Ponemos otro de terracota. Y por este otro lado vamos a hacer un 2. Luego un 2. Y aquí un 2. Agregamos un cubo de negro aquí al centro. Y luego agregamos lana morada que sería 1, 2, 3 y 4. Bien. Y en esta zona de acá agregamos 1 y 2. De lana morada. Ahora retomamos lo que es la zona del cuello. Tanto como la cabeza que es lo último que nos va quedando. Ya se dieron cuenta por cierto. Así que vamos a tomar en esta zona de acá. Donde están sobrando estos cubos. Los vamos a llenar con verde claro. Bien. Aquí vamos a ocupar tanto el verde claro. Como el verde. El verde lima y verde normal. Bien. Esta zona de acá se deja porque es como parte que sobra del cuello. Porque aquí está su arete. Que lo vamos a pintar inmediatamente. Así que aquí arriba vamos a poner un cuadro de amarillo. Y luego aquí abajo uno de rojo. Y ya en lo que sobra de las puntas va a naranjo. Bien. Quedando algo como esto. Luego agregamos verde oscuro acá. Ahí. Tomamos nuevamente la lana negra. Y vamos a hacer aquí 1 y 2. Bien. Y ya esto de aquí adentro se queda con lo que es verde lima. Limón. Como le digo yo el verde claro. Incluyendo esta zona de acá. Vamos a tomar lo que es el verde. Para el verde oscuro verde. Para poner por ejemplo en esta zona de aquí abajo. Vamos a agregar 4 cubos. Al igual que en esta zona de su cabeza. Vamos a agregar 1, 2, 3. Y un cuarto cubo por acá. Bien. Nos vamos a acercar ahora a lo que es la zona del ojo. Bueno esto es su ojo. Vamos a tomar la lana gris claro. Y vamos a hacer la ceja. Bien. Así que donde está esta franja de 4. Aquí encima pegados. Vamos a hacer un 2. Y luego en puntillas hacia abajo. Hacemos 1 y 2. Bien. Luego aquí en puntillas. De nuevo hacia acá al lado. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cubos. Bien. Vamos a pintar ahora lo que es el ojo. Así que aquí. De nuevo en lo de 4. Vamos a hacer 1 y 2 hacia abajo. Ponemos 1 de gris. Y esta zona de acá se llena de blanco. Que quede justo a la par. Bien. Y tenemos lo que es el ojo. Ya finalmente nos falta el detalle del pelo. Que este es muy difícil. Así que nos vamos a acercar a esta zona de acá. Vamos a utilizar por el momento gris claro. Y luego lo iremos cambiando de color. Porque lleva blanco y gris claro. Así que. Está esta franja de 3. Luego encima tiene esta de 2. Así que aquí pegados. Vamos a hacer 1, 2, 3 cubos hacia el lado. Luego vamos a tomar el negro. Y vamos a hacer 1. Y en puntillas hacia el lado. Hacemos otro más. Luego volvemos a tomar el gris claro. Y en puntillas con este negro. Vamos a bajar 1, 2 y 3 cubos. Luego hacia adentro. Vamos a poner un cubo. Y nuevamente hacia adentro. Pero ahora haciendo 1 y 2. Bien. Y agregamos 1 de gris extra acá. Todo esto que está aquí adentro es el cabello. Así que ahora vamos a ir agregando los colores. Seguimos con el gris claro. Y vamos a poner detalles en las esquinas. Tanto ahí como 1 acá. También por este lado vamos a agregar aquí. Y aquí en esta zona que es como la más pequeña. Vamos a hacer 1, 2. Y también aquí 1 y 2. Bien. Ahora vamos a tomar el blanco. Y este que hicimos de gris lo borramos. Y ponemos blanco. Hacemos 1, 2. Luego hacemos 1. 1, 2 acá. 2 arriba. Y 1 acá. Tomamos lo que es el gris claro. Y hacemos 1, 2. Y luego tomando el gris oscuro. Hacemos una franja de 1, 2, 3 y 4 cubos. Bien. Luego bajamos en puntillas. Y hacemos 1, 2. Quedando así. Esto que está aquí adentro lo pintamos de gris claro. Y este de acá también se queda con gris claro. Bien. Ahora de esta franja seguimos con el gris claro. Y vamos a hacer aquí pegaditos. 1. 1. Y luego hacia el lado vamos a hacer... 1. Borramos. Ay. 1. Dejate. Ponemos otro y borramos este. Y hacemos 1, 2 acá. Luego dejamos 1 aquí de nuevo. Y vamos a poner 1 aquí. En puntillas. Y lo eliminamos. Y agregamos 1 negro por acá. Seguimos en la parte de abajo. Que es esta franja de acá. Donde vamos a hacer... Ay. 1, 2. Y 1 más por acá. Bien. Y ya aquí en lo que es acá abajo. En esta zona. Vamos a tomar el negro. Donde está este gris. Y vamos a poner 1. Luego nuevamente con el gris claro. Hacemos 1, 2. Aquí agregamos un tercer cubo. Y luego aquí con blanco. Vamos a hacer 1, 2. Nuevamente tomamos el gris claro. Y vamos a hacer aquí 1, 2 y 3. Y luego aquí vamos a hacer 1, 2. Y 1 y 2. Bien. Ya todo lo que nos queda aquí adentro. Lo vamos a pintar con blanco. Ahora tendríamos ya terminado lo que es el cabello. Y solamente nos queda dar color al interior de la cabeza. Que también eso se deja en blanco por cierto. Y ya estaríamos terminando nuestra figura. Así que coloreamos. Y este sería nuestro resultado final. Como se darán cuenta quedó bastante hermoso. Aunque en esta primera prueba. Primero usé cyan. Y en el original que hice. Utilicé azul claro. Pero bueno que da al gusto de ustedes. Espero que les haya gustado. Y nos veremos en otro siguiente video tutorial. Obviamente. Como mucha gente me lo ha pedido. Voy a hacer a Black Goku. Goku Rosado. Como le quieran llamar. Que espero tenerlo en los próximos días. Y si. Será en los próximos días. Así que sin más. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta otro siguiente video tutorial. Cualquier sugerencia o comentario. Por favor dejalo. En la caja de comentarios. Nos estamos leyendo. Chau chau.